Hola, buenas noches amigos del canal de Noticias ANSES. Bienvenidos nuevamente a nuestro querido canal. Y hoy haremos un video, que es el video que había dicho que íbamos a hacer a fin de semana, y está relacionado con el cronograma de cobro de las jubilaciones, pensiones y pensiones no contributivas correspondiente al mes de mayo 2022. De paso hacemos un par de comentarios al respecto. El primer grupo en cobrar a principio de mes son los beneficiarios de las pensiones no contributivas. Estos beneficiarios no solamente cobran el haber mensual, sino que también cobran la pensión de madre de siete hijos, la parte de la tarjeta alimentar, y también van a cobrar el bono de 12.000 pesos. ¿Cuándo comienza el cronograma de pago de las pensiones no contributivas? Documentos terminados en 0 y 1 a partir del 2 de mayo 2022, día lunes 2 de mayo. DNI terminados en 2 y 3 el día 3 de mayo. DNI terminados 4 y 5 a partir del 4 de mayo. DNI con terminación 6 y 7 a partir del 5 de mayo, y DNI con terminación 8 y 9 a partir del 6 de mayo 2022. Es decir, la primera semana de mayo cobran todos los beneficiarios de las pensiones no contributivas. Continuando con el calendario de pago para jubilados y pensionados. Seguimos con las personas que tienen haberes mensuales inferiores a 36.676 pesos. El cronograma de pago comienza el día lunes 9 de mayo, DNI terminación 0, el 10 de mayo DNI terminación 1, el 11 de mayo terminación DNI 2, el 12 de mayo terminación DNI 3, el 13 de mayo terminación DNI 4, el 16 de mayo terminación DNI 5, el 17 de mayo terminación DNI 6, y acá hay una corrección en el boletín oficial debido al feriado del 18 de mayo por el censo nacional. La gente que tiene terminación DNI 7 va a cobrar el 19 de mayo, terminación DNI 8, el 20 de mayo, y terminación DNI 9, el día lunes 23 de mayo. Esperamos que les haya quedado claro este cronograma de pago para todas aquellas jubilaciones y pensiones menores a 36.676 pesos. Todos estos jubilados y pensionados, por supuesto, van a cobrar además el bono de 12.000 pesos. Continuemos con el siguiente cronograma de pago para todos aquellos jubilados y pensionados que tienen un haber mensual superior a 36.676 pesos. Ese calendario de cobro va a comenzar el 23 de mayo con DNI terminación 0 y 1, el 24 de mayo DNI terminación 2 y 3, el 26 de mayo DNI terminación 4 y 5, el 27 de mayo terminación DNI terminación DNI 6 y 7 y el 30 de mayo terminación DNI 8 y 9. Como ya hemos informado en este canal está el bono de 12.000 pesos que van a cobrar todos los jubilados y pensionados que cobren hasta dos haberes jubilatorios mínimos hasta 65.260 pesos. A su vez también van a cobrar un bono proporcional todos aquellos que cobren hasta 77.600 pesos. Hay un vídeo al respecto en el cual hacemos las aclaraciones con referencia al bono de 12.000 pesos. Ustedes lo pueden ver en el canal. Espero que se haya escuchado perfecto el cronograma de cobro del mes de mayo para todos ustedes y nos estamos viendo en el próximo vídeo. Hasta pronto.